hola mi nombre es rita y te doy la bienvenida a mi canal maya maya crochet el día de hoy tenemos un vídeo muy interesante en el que vamos a ver 10 formas de generar ingresos con el tejido ya sea el tejido a crochet o el tejido a dos agujas vamos con la primera la primera forma es la de vender nuestros productos ya terminados por ejemplo si es que yo me dedico a tejer amigurumis puedo ofrecer estos pequeños muñequitos a mis amigos familiares o vecinos asimismo puedo realizar ventas ofreciendo mis productos por facebook o por instagram así también puedo tomar pedidos por ejemplo una persona necesita un amigurumi específico el cual yo se lo voy a tejer y se lo voy a vender si tienes un stock ya de productos tejidos puedes participar en las ferias locales o ferias artesanales de tu ciudad asimismo puedes dejar estos productos a consignación en alguna tienda es decir que el dueño de la tienda que va a vender tus productos va a recibir una comisión por realizar esta venta como puedes ver esta es una forma directa de generar ingresos tienes el producto ya tejido o lo tomas como pedido y lo vendes es muy rápido y fácil de realizar ahora vamos por la forma número dos en este caso lo que vamos a hacer es realizar guías de tejido y las podemos vender de forma física o de forma virtual vamos por la forma física puedes tomar uno dos o tres patrones o el número de patrones que deseas vas a imprimirlos claro está que con una buena calidad de impresión y lo vas a vender ya sea en alguna tienda lo puedes dejar a consignación en un puesto de periódicos o en alguna librería y si lo vas a realizar de forma virtual vas a realizar esta guía en formato pdf claro está que la guía tiene que estar muy bien explicada y también con las fotografías correspondientes estas guías de tejido de forma virtual las puedes vender por alguna plataforma como ravelry o edsy y si tienes un poco más de presupuesto puedes abrir tu página web tu sitio web y ahí crear una tienda virtual esta es una forma muy interesante también de generar ingresos claro está que tienes que tener un conocimiento técnico para realizar estas guías la tercera forma de generar ingresos es la de abrir tu canal de youtube y monetizar este canal para esto tienes que lograr tener una cierta cantidad de seguidores en este caso son mil seguidores y lograr un número de vistas son cuatro mil horas de vistas que necesitas juntar en un año para poder monetizar te haces partner de youtube y quien te va a pagar es google adsense existen canales que tienen un millón de seguidores tienen muchos seguidores tienen muchas vistas y pienso que estos canales deben estar teniendo muy buenos ingresos esto va a depender mucho de la forma como tú trabajes tu canal y claro está si realizas muy buenos vídeos tutoriales y de esta forma va a ser un canal atractivo youtube por lo tanto va a poner más propaganda en tus vídeos y de esta forma vas a generar mucho mucho dinero por esta plataforma la cuarta forma de generar ingresos es la de dar clases presenciales de tejido en este caso lo puedes hacer en tu domicilio si tienes un espacio suficientemente grande donde colocar una mesa unas sillas y así de esta forma van a venir personas que quieren aprender a tejer van a tejer contigo y te van a pagar claro está por esta clase ya sea por hora o según tú pongas tu tarifa esta es una forma muy bonita de generar ingresos ya que también puedes compartir un rato con estas tejedoras hablando y compartiendo la misma labor y esta forma número 4 de generar ingresos nos lleva a la forma número 5 y es la de dar clases de tejido pero de forma virtual últimamente muchas tejedoras están ofreciendo membresía es decir academias para aprender a tejer y estas academias bueno en estas academias tú tienes que realizar un pago mensualmente este pago que lo realizas mensualmente te da la opción de acceder a clases mensualmente donde vas a aprender distintas técnicas distintos tipos de tejidos y demás esta es una forma también muy interesante pero claro está que necesita un mayor uso de recursos y mayor inversión o vas a tener que pagar para que alguien te realice un sitio web para que puedas dar estas clases o bueno no esto ya depende del ingenio que tú tengas pero es una forma que ya se está dando más seguidamente y que la puedes encontrar y que también para mí es una forma muy interesante de generar ingresos y ahora vamos por una sexta forma de generar ingresos ahora vamos a hablar de lo que son los retiros tejeriles tal vez por el momento no son muchos pero si es crear un programa por ejemplo es un programa para hacer una clase o un retiro tejeril por tres días en una zona distinta tal vez a la que tú vives ahí se va a juntar un grupo de personas la persona la organizadora la tejedora la organizadora de este programa se va a encargar de que las personas que participen tengan todo es decir que tengan un espacio donde dormir que ya esté listo qué es lo que van a comer esos tres días o dos días que se van a juntar y también qué proyecto van a realizar si es de tejido de prendas para tejer por ejemplo un chal en esos tres días o van a compartir algunas técnicas de tejido y esto lo bonito de este retiro tejeril es que tú compartes este tiempo haciendo lo que más te gusta que es tejer claro está que participar en esto involucra un costo porque precisamente la organizadora la tejedora organizadora de esto necesita elaborar un plan muy bien organizado no que no falle nada esta también es una forma muy interesante de generar ingresos con el tejido o a través del tejido una séptima forma de generar ingresos es la de ser traductora técnica de patrones como hemos visto la forma número 2 de generar ingresos es la de hacer guías de tejido o patrones de tejido tú lo vas a elaborar generalmente en tu propio idioma por ejemplo en mi caso es español pero yo no hablo inglés entonces necesito contratar a alguien que me lo traduzca que me traduzca el patrón en inglés y asimismo que revise si este patrón está bien estructurado y es muy entendible en este caso esta persona que lo va a traducir tiene que saber también tejer tiene que saber de qué se trata va a ser la traducción tanto está de todas las instrucciones y también de ver si es que efectivamente entendible para la persona que lo va a adquirir claro está que para esto necesita saber o dominar otro idioma y no sólo dominar ese idioma también dominar ese idioma referente al tejido en este caso si lo vas a traducir en inglés tienes que saber cuáles son las abreviaturas en inglés y cómo o cuál es la forma más fácil de traducir esas instrucciones en este idioma ahora vamos con una octava forma de generar ingresos esta forma de generar ingresos es un poco más limitada ya que es la de que trabajes directamente con algún tipo de marca en este caso la marca busca una persona que deja que tenga suficiente experiencia para que pueda realizar patrones que pueda realizar clases o que pueda hacer algún tipo de tutorial para esta marca quien te va a pagar es la marca no o que puedas participar en sus revistas que tal vez ofrecen mensualmente o semestralmente yo no sé pero como te digo esta es una forma un poco más limitada porque no son muchas marcas de lanas y las que tienen el suficiente presupuesto para realizar o invertir en esto tampoco son todas no aquí es un poco el privilegio que tienes que tener para poder ingresar o poder ser parte de una marca de tejidos continuando tenemos una novena forma de generar ingresos en este caso me refiero a personas que mediante un sitio web van a ofrecer distintos tips patrones o algún tipo de contenido relacionado con el tejido estas personas en este sitio web van a colocar no sólo lo que a ti te interesa sino también van a colocar mucha propaganda al momento de que tú ingreses al blog y quieras leer su contenido también vas a tener que ver obligatoriamente la propaganda que está en el sitio web al en el hecho de que vea la propaganda va a generar los ingresos para esta tejedora hay actualmente algunos blogs que efectivamente tienen muchas vistas y si tú ingresas a ese de ese contenido vas a ver que también tiene mucho mucho o mucha propaganda no y esta forma de monetizar este blog de tejido también es válida no definitivamente no te va a dar un ingreso muy grande pero si te puede generar algún tipo de ingreso extra y un ingreso extra siempre viene muy bien y ahora vamos por la décima forma de generar ingresos y en este caso es que abras tu propia tienda para vender lanas o también aquí incluir a los tintorelos que te dediques a teñir cierto tipo de hilado y venderlo esta es una forma también muy conocida para generar ingresos porque tú estás vendiendo la materia prima generalmente venden lo que son los hilados y también algunos otros accesorios como son agujas de crochet agujas circulares tijeras y demás no este también es un ingreso muy interesante que puedes tener claro está que la inversión también es fuerte porque vas a tener que alquilar un lugar vas a tener que tener dinero para poder montar esta tienda o si es que te dedicas a la tintorería vas a tener que comprar lanas como en color crudo para poder teñirlas comprar buenos tintes y realizar esto de una forma digamos profesional para que pueda resultar muy bien en este caso también lo incluí porque no es imposible hay muchas tejedoras que tienen sus tiendas ya sea tiendas virtuales o tiendas físicas donde venden materiales para tejer y también es una muy buena forma de ganar dinero a través del tejido estas son las 10 formas de generar ingresos con el tejido he tratado de mencionar las todas de forma muy breve y rápida así mismo tú te vas a acomodar a la que más te convenga no necesariamente tenemos que ganar dinero con el tejido también puede ser un hobby y es un hobby muy bonito pero si quieres ganar una estrita por ahí no está de más tener estas 10 formas de generar ingreso presentes en un futuro te voy a dar un vídeo mucho más detallado hablando de cada una de ellas y dándote ejemplos porque lo mejor que podemos ver es que hay otras tejedoras que efectivamente se dedican a esto y que están generando ingresos y son casos reales como te dije en este vídeo ha sido muy rápido muy breve porque lo quiero hacer así bastante bastante directo pero más adelante voy a hacer un vídeo donde si vamos a hablar pausadamente de cada una de ellas pausadamente te voy a decir cuáles yo realizo aproximadamente también que es algo muy interesante cuánto se puede ganar y de esta forma así entre tejedoras podemos compartir este un poquito más no y no está de más algunos centavitos extras esto ha sido todo por el día de hoy espero que te haya gustado mucho este pequeño corto vídeo con una información muy importante y no me quiero despedir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal tenemos muchos tutoriales en crochet así mismo que me regales un like si te gustó este vídeo que me dejes aquí algún comentario si es que se te ocurrió o si es que tú ganas dinero con el tejido de alguna u otra forma aparte de las que yo he mencionado y bueno ahora sí me despido te deseo que tengas un excelente día una excelente semana y nos vemos en una próxima en un otro vídeo tutorial